Hola, mi nombre es Javier y en esta oportunidad les estoy presentando el modelo Wingle 5 de la marca Great Wall en sus diferentes versiones, con motor 2.2 Nafta, motor 2.4 Mitsubishi, 4x2 y 4x4 y con equipamiento Luxury y Super Luxury, la diferencia en que la Super Luxury viene con tapizado en cuero y comando de radio al volante. Las tres versiones se destacan por su seguridad, ya que vienen con doble airbag, frenos ABS con EVD en las cuatro ruedas. También traen mucho confort, ya que tienen dirección hidráulica, aire acondicionado, vidrios eléctricos en las cuatro puertas, espejos eléctricos, protector de caja plástica y llantas de aleación 16. Los vehículos los pueden encontrar en exposición en cualquiera de los locales de VORSA, en sus diferentes colores, que pueden ser gris plata, gris grafito, blanca y negra. Esta versión en particular es el modelo motor Mitsubishi 2.4 Super Luxury, que se diferencia de la demás por el tapizado en cuero y el comando de radio al volante.